Muchas gracias por conceder al Corte Inglés este reconocimiento especial que tiene una gran significación para nosotros. Es un premio que nos llena de satisfacción, pero sobre todo es un premio que nos reafirma en nuestro compromiso con la sociedad y que nos anima a seguir trabajando de manera conjunta con la Fundación Integra. El Corte Inglés es una empresa responsable, que está cerca de las personas y que responde a las dificultades. La Fundación Integra lleva a cabo una encomiable labor en favor de la inserción laboral para conseguir una integración real de todas las personas. Tenemos por tanto intereses coincidentes. Ambas instituciones nos implicamos con nuestro entorno y miramos al futuro desde una perspectiva activa que permite mejorar la vida de las personas, especialmente de aquellas que tienen menos oportunidades. Por ello y aunque nuestra relación con la Fundación comenzó en el año 2006, fue a partir del año 2019 cuando iniciamos un proyecto conjunto que nos ha permitido contratar alrededor de un centrar de mujeres víctimas de violencia de género. Se trata de un compromiso de empleo estable que en algunos casos va acompañado de una acción de mentoring por parte de nuestros responsables de recursos humanos. Manuel Pinardo, director de recursos humanos del Corte Inglés, está aquí hoy presente con nosotros y me hace mucha ilusión porque él es el artífice de todo esto. Amparadas y protegidas por un protocolo de seguridad que garantiza la total privacidad de su situación, este grupo de mujeres cuenta con unas condiciones especiales de conciliación inherentes a sus circunstancias personales. Nadie a su alrededor conoce su pasado, como es lógico. Forman parte de nuestros equipos, no sabemos quiénes son, pero sí sabemos que gracias a programas como el que impulsa la Fundación Integra han vuelto a recuperar su libertad y su autoestima. Por ello agradezco doblemente este reconocimiento que hoy con enorme orgullo recojo en nombre del Corte Inglés. Es un premio para nuestra empresa pero es también una ocasión para daros las gracias a todos vosotros, presidenta Ana Botella, por esta labor que desempeñáis. Tu pujanza en esto tiene un valor incalculable.